...setes sectores presentaron un acuerdo, el Partido Socialista, Casa Grande, País por Más, Izquierda Abierta y la 5005 presentaron Frente Futuro. Una creación de este espacio político y de ello vamos a hablar con el Secretario General del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bien, bueno, ¿qué es lo que está...? FF, es difícil para decirlo así como sigla, FF. FF, exacto. ¿Qué significa este acuerdo? ¿Cuáles son los ejes comunes que tienen? Bueno, lo primero es que no es un acuerdo solo electoral, si bien se concreta en un momento electoral y a veces en los momentos electorales también es difícil pensar en acuerdos que vayan más allá de la etapa electoral, nosotros lo estamos haciendo con el propósito de que perdure, que sea una coordinación política permanente, sentimos que tenemos afinidades en temas bien importantes y por eso firmamos ayer un documento que contiene una serie de compromisos que básicamente pasan por esas señas de identidad que compartimos, ¿no? O sea, primero una visión profundamente democrática de la sociedad y del país, o sea, nosotros creemos que los cambios en el país pasan por hacer más ancha la democracia que tenemos, hacerla más profunda, construir una democracia donde quepamos todas y quepamos todos y no solamente algunos. Creemos que hay que apuntar fuertemente a construir una sociedad sin fragmentación, sentimos que el principal problema del Uruguay sigue siendo la desigualdad y la fragmentación social y creemos que esto tiene que ser revertido y es un centro para nosotros. Tenemos además una visión común... Te corto ahí porque yo te escuchaba decir eso y planteabas que queremos una sociedad sin discriminadores y sin discriminados y también sin explotadores y sin explotados. ¿Quiénes son hoy los explotadores en la sociedad uruguaya? Porque me imagino que no hablás del pequeño empresario y entonces uno piensa, bueno, voy creciendo y ¿quién es UPM, el explotador? Bueno, claramente tiene muchas caras el tema de la explotación, ¿no? Esa es una frase histórica de la izquierda y para nosotros como socialistas muy cara. Es una forma de decir que queremos una sociedad donde no haya dominación, donde no haya un ejercicio arbitrario del poder de parte de nadie. ¿Esto no tiene que ver hoy con el dominio económico o también? Y una de las caras es el dominio económico, ¿no? Cuando el capital, en cualquiera de sus expresiones, se conduce de una forma poco respetuosa con el ser humano, con el cuidado de los derechos y de la dignidad básica de las personas, es una de las caras, pero no es la única, ¿no? ¿No lo ves como una cosa grave hoy en Uruguay? Porque digo, el país después de 15 años de gobierno de izquierda está abriendo sus puertas a la inversión internacional, al capital extranjero, a lo que alguien podría decir, o incluso dicen, no sé, desde Unidad Popular a Asalle, miren cómo le están abriendo las puertas al capital, a los explotadores, nos vienen a sacar la riqueza. Vivimos en un mundo que está asignado por eso, ¿no? Y nosotros entendemos que hay que transformar también la matriz productiva del Uruguay para hacernos menos dependientes y poder generar desde el propio país, con nuestras capacidades, con la formación de nuestros trabajadores, de nuestros pequeños empresarios, de nuestros pequeños productores, construir desde ahí también una economía más centrada en la gente, ¿no? Esto no quita descartar la inversión extranjera, la inversión extranjera en un mundo tan transnacionalizado como este es parte de la dinámica del mercado. ¿Cómo se hace para pelear contra eso en la realidad en la que estamos? Porque también a lo largo de estos 15 años no se ha aumentado la concentración de la tierra, que vos decís, eso va en el sentido contrario de hacer una democracia más... Eso es una preocupación, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Los procesos de concentración de la tierra, los procesos de concentración de los medios de producción en general, o sea, cuando son pocas empresas o pocos espacios económicos los que controlan el poder económico en general, eso hace que una sociedad sea menos democrática. O sea, la democracia pasa por un poder político que se ejerza de una forma más libre y más horizontal y también por un poder económico más democratizado, ¿no? O sea que cuando hablamos de democracia, hablamos de democracia económica, social, cultural. Hablamos del tema ambiental, ahora que vos traías también la UPM, esto ha sido parte de la polémica, ¿no? El tema ambiental nos parece que es una cuestión que hay que poner en el centro del planteo de la izquierda. El tema de género, tenemos con Casa Grande y con otros grupos que participan de este espacio una lucha larga por la paridad y sobre todo por construir una sociedad donde no haya desigualdad de oportunidades, de derechos, no haya desigualdad ante la vida entre varones y mujeres, ese también es un eje fundamental. El tema de los derechos humanos, nosotros creemos que tenemos deudas todavía en materia de memoria, verdad y justicia con lo que fueron los crímenes del terrorismo de Estado y que el país, para poder construirse sobre una ética democrática sólida, necesita saldar eso. ¿Tú crees que se ha hecho poco en estos años? Yo creo que se ha hecho, pero que se ha hecho, lo que se ha hecho es todavía insuficiente. Creo que es insuficiente y me parece que hay que hacer mucho más y eso está planteado dentro de los postulados que nosotros allí marcamos, ¿no? Y después, bueno, una reivindicación fuerte de la ética en la política también. Nosotros, como partido, venimos de una historia, de una tradición donde también la política y la ética se entienden como dos cosas inseparables y coincidimos también con los compañeros de este espacio en hacer un énfasis fuerte ahí, ¿no? ¿En qué lugar, particularmente para el Partido Socialista y esto que manifestás, queda el episodio de Vian Trías y las revelaciones que hubo en el último tiempo? Bueno, eso creo que es una discusión histórica que lo que me parece... Era un referente también en cuanto a esto que decís de la ética y de la construcción del ideario y después se supo eso. Siempre fue un referente político y ético para el Partido Socialista de Vian Trías. Lo que claramente se instaló es un debate sobre su vínculo con, en este caso, los checos, digamos, durante la etapa de la Unión Soviética. Ese vínculo, obviamente, estuvo muy signado por un contexto histórico bien diferente al actual, donde se daban vínculos cruzados con actores extranjeros. Nosotros creemos que fue un vínculo básicamente marcado por el aporte de alguna producción intelectual, de análisis, de coyuntura, de insumos... No fue fría. No, no. Nosotros, de los materiales que tenemos, lo que hemos podido acceder, lo que hemos podido leer, no se deriva un vínculo de esas características. ¿Cómo les afectó la ida de Álvaro García al Partido Socialista? Y la ida de cualquier compañero del partido impacta. Y si es un compañero que, además, tiene 37 años de partido, como tenía Álvaro, y una posición pública también y de gobierno relevante durante varios años, sin duda que nos apenó. Pero, bueno, la decisión de Álvaro tiene que ver con un camino que él decidió tomar. Él entendió que tenía que jugar un rol en la campaña electoral diferente al que podía tener en el partido. Ustedes saben que nosotros definimos nuestras listas al Senado a diputados en elecciones. O sea, no las arman cuatro dirigentes. Hacemos una elección de toda la militancia y allí definimos las listas. Y, bueno, las listas estaban configuradas de determinada manera. Álvaro entendió que tenía que jugar otro rol, que, además, iba en línea con un discurso diferente, con un planteo diferente. Siempre dijo respetar el proceso del partido. Lo ha dicho públicamente, después también de esta decisión que tomó. Pero, bueno, fue una decisión personal. Todos tenemos también, por ahí, diferentes enfoques respecto de, bueno, cómo se toman las decisiones a la hora de hacer política y hacer política en momentos electorales. Allí tendremos nuestras diferencias. Pero, bueno, Álvaro emprendió otro camino y es un camino que también le suma al frente. Ajá. Volviendo un poco a la parte más teórica e histórica que vos planteás en cuanto a lo que es hoy la voluntad de profundizar la democracia como el eje que mueve al Partido Socialista, ¿no? Pienso en esos tiempos y también se planteaba el socialismo como una opción a la democracia liberal. ¿Cómo es que ha confluido eso? ¿Tenemos que entender el socialismo del siglo XXI como esto o como Venezuela? Yo creo que como este concepto de profundización y expansión de la democracia. Emilio Frugoni, que fue nuestro fundador, decía y lo decía en 1910, digamos, que el socialismo era eso, no era la expansión de la democracia a la esfera económica, a la esfera social, a la esfera cultural. O sea, no pensar solamente la democracia como un conjunto de derechos civiles que son muy importantes, como el ejercicio del voto, como la crucial libertad de expresión, la libertad de asociación, un montón de derechos políticos claves, sino también pensar la democracia como la construcción de una sociedad donde el poder no sea prepotente, digamos, ¿no? Y esto pasa por la economía, pasa por la cultura, pasa por el cuidado del ambiente también, porque se depreda y se depreda mucho, a veces en una lógica voraz de acumulación. Y bueno, eso entra en contradicción con un sistema como el sistema en el que nosotros vivimos. O sea, que es un cuestionamiento muy de fondo. ¿Qué Uruguay aquel de principios del siglo pasado? ¿Qué producción intelectual impresionante, sea por el lado que sea? Tremendo, tremendo, sí. Gonzalo Civilia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.